La comunidad del barrio El Castillo denuncia la obstaculización que se presenta en la cancha polideportiva del sector debido a unas graderías que retiraron cuando iniciaron las labores del gimnasio en el Parque Tapias. Su líder de Junta de Acción Comunal asegura que llevan dos meses esperando respuesta de las autoridades. Vemos con gran preocupación que desde que empezó la obra del gimnasio al parque, este parque Tapias, ubicado en nuestra comunidad del barrio El Castillo, se retiraron esta gradería, como ustedes pueden ver, se retiraron esta gradería. Llevamos ya más de alrededor de dos meses tratando con infraestructura que nos colaboren para el traslado de esta misma gradería a nuestra cancha de fútbol que tenemos, la cancha de tierra en el barrio El Castillo. La comunidad pide que estas graderías sean trasladadas a la cancha de fútbol del barrio para que sean reutilizadas y no desechadas. No queremos que esto se pierda porque vemos que al menos se puede reutilizar allá en la cancha de fútbol de nuestro barrio. No tenemos que sentarnos para ver un partido. Se llena mucho cuando hay campeonatos y la gente se tiene que sentar en el piso caliente. Hacen el llamado a la oficina de infraestructura de la ciudad para que tomen cartas en el asunto y trasladen estas graderías, situación que según su líder comunal lleva dos meses de espera.